Voy a cantar un corrido de un hombre que fue minero Lo correron del trabajo, le robaron su dinero Por no darle los seis meses, lo criminaron ratero Ese fue Tino Nevares, el famoso barretero En Minas de Tayoltita, el estado de Durango Si no conquistó la gente, y se pagó por su mano Porque le había prometido, que le pagarían muy caro Que respetara a la gente, que el trabajo era sagrado En un asalto a las minas, Tino Nevares robaba Cuando llegaron las cuentas, del general Jesús Arias Diciendo que se brindiera, porque si no los mataba Que la orden media del centro, para que los fusilara Tino Nevares contesta, pues yo no soy su cordero Tú apaciguaste al culichi, le dieron muerte a Gastelum Llevaste preso al gitano, que era mi fiel compañero Conmigo te das balazos, antes de ser compañero Se agarraron a balazos, las metrallas funcionaban Y no contestaba el juego, con pura tronza en la escuadra Se burlaba de la gente, del general Jesús Arias Miraste nuestras señoras, Osala y otros lugares Donde se dieron los hechos, de Florentino Nevares Donde quedaron tirados, del dedo y los federales Y no escapó por la sierra, en compañía de un compadre Donde se dieron los hechos, de Florentino Nevares Gracias.